Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al tip de los lunes. Hoy día chicas les traigo no un tip de los lunes, sino 5 tips de los lunes que me funcionan muy muy bien, así que se los voy a contar hoy día. Rápidamente vamos a pasar al primer tip. Mis clientes siempre me preguntan, Martín, ¿qué puedo utilizar de maquillaje de ojos pero que se vea algo súper natural, pero lo que quiero es que no se note mucho y que se me vea súper despierta y como que hubiera dormido bastante, relajada, como que acabábamos de regresar de vacaciones. Chicas, el truco más chévere para eso es tomar un lápiz delineador beige. Esta es a prueba de agua, es de la marca Rimmel London. ¿Y por qué me gusta? Porque justamente dura en la línea de agua y no se sale con nada. Entonces voy a ponerlo acá. Lo que esto hace es que cuando estás, por ejemplo, recién levantada y tienes los ojos muy rojos, esto le quita ese aspecto de ojo rojo cansado y el ojo finalmente se llega a ver mucho más grande y más descansado. Es un súper súper truco. El siguiente truco es, y no es secreto para todo el mundo, chicas, que los labiales mate líquido están súper de moda. ¿Pero qué pasa cuando tenemos los labios sumamente resecos y no los hidratamos y mucho menos los exfoliamos? Entonces yo siempre recomiendo utilizar un exfoliante. Hay mil exfoliantes en el mercado. Están los Jeffree Star, está este que me encanta que es el Sugar and Lemon. Amo. Inclusive ustedes pueden hacer su propia mezcla con un poco de azúcar rubia y un poquito de aceite. Puede ser aceite de coco, puede ser aceite de almendras. Lo que ustedes quieran, en verdad, no tienen ni siquiera que comprarlo. Otra cosa que pueden hacer es tomar un pequeño cepillo de dientes, esos cepillos de dientes que son como para bebés, que no son tan fuertes, y exfoliar los labios con el cepillo de dientes. Una vez terminado esto, agarran un chapstick o cualquier bálsamo labial y se hidratan los labios. El siguiente truquito es, nunca les ha pasado que se hacen sus cejas con polvo y toman un poquito de sombra y comienzan a hacerse las cejas y queda espectacular. Pero no les pasa que a veces salen a la calle o se ven con luz natural y el pelo de las cejas se ve como muerto, como marchito, porque obviamente el pigmento de una sombra es polvo y normalmente el pelo natural tiene un brillo especial. Entonces, para devolverle ese brillo especial natural a tu ceja, después que te has hecho tus cejitas con polvo o con sombra de ojos, vas a tomar un chapstick o estos hidratantes labiales, preferiblemente sin color, y lo van a pasar por encima de la ceja. Y esto lo que va a hacer es que tu ceja tenga ese brillo natural, pero vas a ir estando marcada por la sombra. El siguiente tip, chicas, es utilizar un delineador de labio que sea del color de tu propio labio. Si lo que quieren es simular labios un poquito más pulposos, un poquito más grandes, lo que tienen que hacer es tomar un delineador medianamente parecido al color de su labio, dependiendo de qué color de labio tengas. Si tienes los labios muy apagados, como yo, por ejemplo, lo ideal sería irte un tonito más oscuro, ¿no? Pero ya si tus labios son súper rojos y súper... tienen este color sano, que no es mi caso, pueden utilizar un delineador del mismo color de tu labio. Entonces, lo que vamos a hacer es delinear el labio por fuera. Tampoco se exagera, chicas, por favor. Si no, van a aparecer a Pamela Anderson en la época de Baywatch. Entonces, levemente por afuera, en todo el contorno del labio. Si quieren, pueden rellenar todo el labio con este mismo delineador. Y para un look súper, súper natural, simplemente toman un poquito de lip gloss, lo ponen encima y les garantizo, chicas, que nadie se va a dar cuenta que están con los labios pintados y que están más pulposos. La gente va a pensar que simplemente tienes un poquito más de labio. Y el último truquito que les voy a enseñar, chicas, es que no hay necesidad de comprar iluminadores cuando tenemos una paleta o alguna sombra que podamos utilizar como iluminador de rostro. Yo tengo esta paleta de la marca Juvia's Places de Saharan y está esta sombra champán metálica súper potente que funciona increíblemente como iluminador y se lo voy a demostrar ahora. Simplemente toman un poquito y comienzan a aplicarlo y ustedes se van a dar cuenta que es un iluminador perfecto. Porque, chicas, finalmente, ¿qué es lo que es un iluminador compacto? Es una sombra en un formato grande que te lo venden para que lo utilices como iluminador. Pero, en verdad, es una sombra de ojos en formato grande únicamente. Así que es exactamente lo mismo. No hay necesidad de gastar un montón de plata cuando ya tienes una sombra que te puede dar el mismo efecto que un iluminador. Listo, chicas y chicos. Esos han sido cinco tips súper básicos. Si les gustan estos tipos de videos los lunes, por favor, pónganme sus comentarios abajo porque tengo muchísimos más tips de maquillaje de este estilo. Así que si les gusta, por favor, colóquenlo abajo con su comentario y no olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como Martín Catalogne y también, por favor, denle like al video si no lo han hecho hasta ahora. Y, nada, suscribirse a mi canal aquí en YouTube. Les mando un beso enorme y nos vemos este fin de semana. Bye.